Muy buenas noches, la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus, pues iniciando una nueva clase de Inbound Marketing. Así que damos la más cordial bienvenida para todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a continuar en este interesante mundo del Inbound Marketing, esta mercadotecnia de atracción, repasando algunos de los conceptos básicos relacionados al Inbound Marketing para que más adelante podamos adentrarnos en esas estrategias relacionadas a la parte del atraer, del interactuar, del así como también poder hacer un recorrido por una de las técnicas también muy interesantes que es la técnica AIDA. Estaremos desarrollando también nuestro embudo de marketing, algo bien interesante para que podamos visualizar por dónde es que estamos nosotros con las estrategias. Me gustaría, después de mi intervención, darles un espacio para que ustedes puedan compartir a través de sus micrófonos o a través del chat algunas de las experiencias con estas estrategias y sobre todo con la metodología del Inbound Marketing que hasta la fecha ustedes han estado desarrollando. Si ya ustedes tienen implementado una estrategia de Inbound Marketing o solamente a nivel de marketing digital, me gustaría conocerlo por parte de ustedes para que podamos hablar un poquito más detallado sobre aquellas actividades que posiblemente a ustedes les hace falta pulirlas o a lo mejor ustedes alumbran mi cerebro y me dicen, hey, mire, esto también lo podemos hacer. Así que dentro de unos 15 minutitos espero tener la participación de ustedes. Atentos, por favor, para que podamos intercambiar este tipo de experiencias. Recuerden que en el Inbound Marketing es necesario la interacción. En esta clase también es necesaria la interacción. Así que le invito desde ya para que esté atento y esté atenta a el desarrollo, el intercambio de la información relacionada al Inbound Marketing que usted ya está haciendo o que tiene pensado desarrollar. Para refrescar un poquito sobre los conceptos del Inbound Marketing, vamos a dejar a nuestra compañera Laura que nos comente un poco acerca de esto. Así que adelante, Laura. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una clase más de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos que son claves en la metodología Inbound. Acompáñame. El primer concepto que conoceremos el día de hoy es el Inbound Sales. Este es un proceso de venta que tiene como objetivo gestionar las oportunidades de negocio, calificarlas y acompañarlas durante todo el embudo de ventas. El siguiente concepto que es importante que sepamos de qué se trata es la automatización y para efectos del marketing podemos decir que es la utilización de diferentes software con el objetivo que nos ayuden a realizar acciones de marketing. Así mismo, es importante que conozcamos a qué se refiere el marketing de contenidos. Bueno, esta es una de las técnicas dentro de la metodología Inbound que nos ayuda a poder estudiar al consumidor y en función de eso poderle ofrecer los contenidos más adecuados, que sean relevantes y que puedan ayudarles a solucionar alguna necesidad o un problema a nuestra audiencia. Por otra parte, algo que es bien importante es el Buyer Persona. El Buyer Persona es una representación ficticia del cliente ideal y es para quienes nosotros realizamos o desarrollamos una serie de contenidos esperando que sean de su agrado, que les resuelvan alguna necesidad y que por supuesto podamos atraerlos hacia nuestros canales digitales. Cuando hablamos de tráfico web nos referimos al número de visitantes que llegan hacia nuestra página web o hacia nuestros otros puntos de contacto digital, como bien puede ser un blog o una red social. Y lo que se busca es aumentar ese tráfico para poder hacerlos llegar a bases de datos, obtener su información, llevarlos a bases de datos y luego hacer un procesamiento de esa información. Por otra parte, la captación de leads se refiere a todas aquellas acciones o procesos que desarrollamos para poder hacer llegar contactos y luego nutrir nuestra base de datos. Otro concepto importante es el proceso de compra y este es el proceso que realiza o el viaje que realiza un determinado usuario durante diferentes etapas antes de convertirse en cliente de una empresa. Por su parte, el proceso de ventas también es un viaje por el cual atraviesan un lead o un contacto en diferentes etapas, pero visto desde el punto de vista de la entidad de una empresa, es decir, atraviesan por diferentes etapas en las cuales tenemos diferentes estrategias para poder nutrir a esos clientes y que finalmente se conviertan o hagan una conversión. El lead scoring mide el grado de interés de un usuario dentro del proceso de venta. El lead nutreating es otro concepto bien importante dentro de la metodología inbound marketing y se encarga de crear relaciones de valor con los usuarios y acompañarlos durante todo el viaje de compra de los mismos. Y finalmente, la inboundización. Este es un concepto que se está utilizando muchísimo ya que va enfocado en hacer un switch, un cambio en las técnicas tanto de publicidad como de marketing que se venían haciendo de forma intrusiva, hacerles un cambio, encaminarlas en la metodología inbound y de esta manera poder obtener resultados positivos de cara a la relación que podamos tener con la audiencia. Y bien, es así como hemos llegado al final de esta segunda clase del inbound en la que hemos aprendido acerca de conceptos importantes y que nos van a servir para ir aclarando el panorama de cara a las siguientes clases. Gracias por haberse conectado y los veo en la próxima. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte puramente de la metodología del inbound marketing. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con el inbound marketing? Y en eso se basa esta metodología, es en atraer, convertir, cerrar y deleitar. Recuerde de estos cuatro términos. Atraer, convertir, cerrar y deleitar. ¿A quiénes? A los visitantes, a los clientes potenciales y a los clientes que también ya tenemos, a través de una variedad de canales y herramientas digitales, como son las redes sociales, que tenemos los blogs, los SEO, los landing page, formularios, correo electrónico. Todo esto viene a facilitar y viene también a empoderar el proceso de compra que realiza nuestro comprador a través del embudo de marketing y de ventas, convirtiendo a extraños en promotores de su marca a lo largo de una etapa que llamamos las etapas del inbound marketing o también la metodología del inbound marketing. Y ya vamos a entrar en ese famoso embudo o en ese túnel también. Bien, estoy navegando en la plataforma y hacerles la atenta invitación para que a partir de mañana puedan desarrollar este primer laboratorio número uno. Ya va a tener usted toda la información completa porque ya agotamos este tema y vamos a pasar ahora a la fase del inbound marketing. Así que no vaya a dejar que se le acumulen estas actividades. Recuerde, hablamos de atraer, hablamos nosotros de convertir, hablamos de cerrar y hablamos de deleitar. Esas son las fases del inbound marketing. Bastante sencillo. No olvide esta imagen, esta encografía, porque ya la vamos a relacionar con el famoso embudo de mercadeo y ventas. Dentro de esta fase del inbound, primero vamos a desarrollar la de atracción. Eso se refiere a que todo ese conglomerado de personas que andan navegando ahí en el sitio web puedan convertirse en clientes potenciales. ¿Y cómo los vamos a convertir en clientes? Bueno, cuando nosotros generamos contenido creativo, interesante y de valor para ese cliente. Tomando en consideración esto, recuerde que los intereses de cada persona van variando. Por eso, en la clase anterior, nosotros hacíamos énfasis y hacíamos también una reflexión sobre la necesidad de contar con un estudio de mercado. Ojo, este estudio de mercado no necesariamente usted lo tiene que pagar a un especialista. Si estamos dentro de este proceso del emprendimiento, y ahorita nos corresponde a nosotros hacer todas las actividades, somos generadores de contenido, somos diseñadores, somos community manager, somos el gerente de mercadeo, somos el gerente de ventas, somos los supervisores, somos los que despachamos, los que entregamos productos, los que cobramos, pues usted tiene prácticamente todos los insumos necesarios para poder captar toda la información, escribirla en algún lugar y empezar a ordenarla. De esa forma, nosotros vamos a poder generar ese contenido de valor para nuestro cliente potencial. Hablemos un poco de la conversión. Una vez que nosotros ya tenemos la atención de nuestros clientes, es decir, de estos visitantes, a través de nuestro sitio web o a través de las redes, ahora el paso es convertirlos en leads. ¿Qué son estos leads? Son líderes de opinión. Nosotros vamos a recabar toda la información de ellos para poder llegar a los contactos de nuestro contacto. Recuerde que cada uno de ellos es un cliente potencial elevado a la N potencia. La N potencia es la cantidad de contactos que tiene su contacto. Para el caso, si usted me empieza a seguir a mí en redes sociales, por decir algo, usted ahí escribe en Facebook Boris Lemus, ahí va a ver mi página y va a ver que tengo seguidores. Entonces usted dice, bueno, yo quiero ver quiénes son los seguidores de mi profesor y ahí va a ver que tengo yo estudiantes, tengo empresarios y tengo algunas otras personas. Es decir, es una página comercial que a lo mejor estos contactos le van a servir a usted para poder enviarle información, para promover a través de mí sus productos o servicios. Ojo, esa parte es bien importante en la conversión. El cerrar. Una vez que nosotros ya logramos convertir a estos visitantes en leads, el siguiente paso es transformarlos en clientes mediante una interacción social. y cómo logro yo esa interacción, enviándole ya directamente a este cliente potencial información específica de mi negocio. Esto puede ser a través de correos electrónicos, puede ser a través de mensajes directos, puede ser también a través de las visitas, pero como estamos utilizando el inbound marketing, es decir, todo lo que tiene relación a la parte del viaje por internet, nosotros vamos a establecer ese contacto ya personalizado para poder cerrar y esperando que toda esta información sea del agrado. Quiere decir que pueda deleitar a mi cliente y convertirlos en clientes felices, en socios de nuestro negocio que se encarguen de promover nuestra marca. Veamos cómo funciona este embudo de conversión. Bueno, mejor vamos a hacer una cosa. Ya les voy a dejar el tiempo también para que ustedes, por favor, me comenten cómo están desarrollando sus actividades de marketing para que podamos tener esa retroalimentación y ver qué más intentamos para poder incrementar nuestro potencial del inbound marketing. Recuerden que esto es bien importante llevarlo a la práctica, que no solamente se quede en pura teoría. Ya hablamos de estos conceptos claves y hablamos sobre el lead nurturing, que es una parte de alimentación que se va generando juntamente con nuestros leads y que logra la fidelización de los clientes, que es un aspecto bastante complicado porque los clientes pueden cambiar de gustos o pueden ser muy caprichosos cuando nosotros no le damos lo que el cliente nos está pidiendo. Puede ser de que una vez usted logre la satisfacción total de este cliente, pero en la medida que van generándose mayores necesidades o mayores deseos de nuestro cliente, puede ser de que nos deje de seguir. Y eso tenemos que tener mucho tacto, mucho cariño en cuidar a nuestro cliente como que fuera nuestro hijito, como que fuera nuestra mascota consentida para que no se nos vaya a ir. Y finalmente, para la parte de los conceptos claves, cierro con la imbondización, que se trata de ese conjunto de técnicas de marketing que están combinadas, inspiradas, todos esos resultados a corto o mediano plazo. Esto puede ser a través del marketing de contenidos, a través de las imágenes, a través de la interacción con nuestros clientes por mencionar algunos aspectos de la imbondización. Entonces, ahora sí nos vamos a meter en este embudo de ventas. Imagínese este cono, como el cono de un sorbete. Nos hablan algunos otros maestros de la mercadotecnia. Esto es como un cono de sorbete. Entonces, tenemos en la primera parte la atracción. Ahí donde está todo ese conglomerado. Nuestra misión es llevar tráfico. Quiere decir captar la mayor cantidad de personas que puedan interesarse en el contenido. A esa parte también ustedes podrán encontrarla en alguna bibliografía como el famoso tofu. que es top of the funnel. ¿Sí? Es la parte de arriba del embudo. Luego vamos a la parte del mofu, que es la parte mediana del embudo. Y ahí tenemos dos momentos bien interesantes, que es el descubrimiento y la consideración. aquí es donde se va a generar por parte nuestra. Vea cómo funciona el embudo. Ahí arriba está todo y empieza a bajar hasta la parte verde de la conversión. Pero ahorita estamos en la parte del descubrimiento. Nosotros ya captamos la atracción de nuestro cliente y está ahorita en la parte del descubrimiento. vio nuestro logo, vio nuestro eslogan, escuchó algo de nosotros y ya lo tenemos cautivo. Ahora él va a empezar a descubrir ese contenido que nosotros tenemos y es ahí a donde se genera la parte del descubrimiento. y casi de inmediato empieza a generarse las consultas donde viene ese momento de la consideración en ese proceso previo al cierre que puede convertirse en una venta. Quiere decir de que nuestro cliente potencial ya analizó a partir del descubrimiento que nuestros productos, nuestros servicios sí son de interés y genera preguntas. Aquí, ojo con esta parte, podemos nosotros estar recibiendo algún tipo de consulta a través del mensajito. Si nosotros lo hicimos a través de Facebook, de repente aparecen ahí los mensajitos, aparecen los comentarios y tenemos que estar muy atentos porque eso forma parte de ese compromiso que tenemos nosotros con esos clientes que ya forman parte de los que hemos atraído. Es decir, ya entró esa etapa del enamoramiento del cliente hacia lo que yo estoy ofreciendo y empieza a descubrir y empieza a descubrir por sí solo a través de los contenidos que yo tengo cargados toda esa información que le puede ser de interés. Es decir, ya el cliente ya pasó un buen tiempo navegando en nuestra página, ya está viendo algunos contenidos y está madurando la idea de poder comprar para llegar al final a la conversión. Es decir, en esa etapa de la conversión puede ocurrir una interacción en la cual nosotros vamos a tener que persuadir. Es el cierre de una negociación que nosotros podemos tener con nuestro cliente y todo esto de manera virtual. Por lo tanto, es importante el manejo del lenguaje que nosotros vamos a tener con nuestro cliente para poderlo persuadir, para poderle convencer de que mi promesa realmente va a responder a la necesidad o al deseo de nuestro cliente potencial. Así funciona el embudo de ventas. Ahora, veamos que esta parte del top of the funnel, o sea, el famoso topo, aquí se representa la primera etapa del embudo de conversión donde los visitantes son atraídos a nuestro sitio web. Normalmente en el Inbound Marketing necesitamos una plataforma, lo voy a llamar así, de inicio o madre, que es un sitio web porque aquí nosotros podemos registrar, podemos monitorear, podemos capturar información para poder generar contenidos a través de las metodologías, a través de las métricas que nos ofrece el SEO. Este objetivo del topo es crear conciencia y generar interés en nuestro producto o servicio. Es una etapa también donde empieza a generarse la confianza por parte de esos clientes potenciales en nuestro sitio web. El contenido de la parte superior de este embudo puede variar en función de los objetivos que ustedes tienen. Se recuerda, ayer hablamos de los objetivos. Si nosotros no tenemos los objetivos bien claros, tampoco vamos a poder persuadir o no vamos a poder cerrar, no vamos a poder deleitar más adelante a nuestro cliente. Por lo tanto, es importante que ese contenido que nosotros vamos a generar en la parte de la atracción de nuestros clientes pueda estar en concordancia con esos objetivos estratégicos de mi negocio. Algunos de los ejemplos que se dan aquí en esta parte de la atracción del topo son publicaciones en blogs, pueden ser videos que estén también en un canal de YouTube o pueden ser videos cortos que están en Instagram, pueden ser videos de TikTok, pueden haber webinars o seminarios web, por mencionar algo, pero es más importante aclarar también que este contenido se puede visualizar o puede generar métricas más confiables cuando lo hacemos desde nuestro sitio web. ¿Qué es el middle of the funnel? En esta etapa es donde se inicia una conversación que hay un intercambio con nuestro cliente potencial, nosotros estamos pretendiendo oígase bien, conocer sobre esta persona y la persona está queriendo aprender más de nosotros, es decir, hay un intercambio, existe una interacción y esa interacción debe de ser dinámica, no vaya a dejar usted una pregunta sin contestar durante mucho tiempo, porque si no esta persona que ya logró captar la atención se va a ir para otro lado, tenga listo usted, tenga la mano qué es lo que debe de contestar, lo que está relacionado con su marca, con su industria, cuáles son las ventajas de consumir su producto, quiénes son sus clientes, algunos testimoniales que pueda tener sobre ellos, los beneficios tangibles, los beneficios intangibles al utilizar su marca, su producto, y de esta manera usted también al brindarle información puede estar recibiendo información porque usted le puede preguntar, mire, ¿para qué va a utilizar usted nuestro producto? Cuénteme cómo nos encontró, cuáles son sus especificaciones relacionadas a nuestro producto, de qué otra forma le puedo servir, todo este interrogatorio nos permite una interacción dinámica con este cliente que ya lo tenemos cautivo, el objetivo como lo pueden notar es conseguir que este cliente potencial hable lo más que pueda con nosotros ¿por qué? porque de esa manera nosotros vamos a poder tener más información para poder satisfacer sus necesidades por otro lado se puede lograr un vínculo bien importante que es la parte de la confianza tratemos nosotros en estos interrogatorios de no ser tampoco muy incisivos o muy insistentes de tal forma de que el cliente se pueda sentir intimidado ya sabemos de que de repente hay personas que pueden sentir alguna violación a su intimidad a su información personal así que debemos de tener de preferencia un protocolo y me refiero a protocolo a un guión ya establecido que en ventas lo conocemos como el guión de ventas o el famoso speech que es donde ya tenemos una serie de preguntas establecidas para que todo lleve un orden y que el cliente no vaya a sentir que nosotros solamente estamos extrayendo información de él o de ella en esta etapa lo más usual es la generación de contenidos en las redes sociales y la divulgación a través del correo electrónico o sea me pregunto ¿está usted acostumbrado a enviar correos electrónicos? posiblemente no algunos quizás ya lo han hecho algunos posiblemente no lo han pensado el envío de correos electrónicos permite a nosotros en el marketing digital enviar ofertas que puedan tener una mayor relevancia y por otro lado que nuestro cliente también sienta un nivel de personalización en cuanto a la información que está recibiendo llegamos a la última parte del embudo de nuestro conito la parte inferior que también ustedes podrán encontrar bibliografía que se llama BOF en esta parte es donde se da la compra normalmente es aquí donde se operativiza todo el proceso de ventas que ha tenido mentalmente nuestro cliente aquí es donde se realiza la compra es decir aquí los clientes una vez hicieron las preguntas pertinentes relacionadas a su producto a su servicio de cómo funciona cuáles son los beneficios que va a obtener ya hizo un comparativo con la competencia cuáles son las ventajas de quedarse con usted ya el cliente está a punto de decirle que sí de darle ese sí aquí la idea para nosotros en el e-mail marketing es que se desarrolle la compra es decir que usted le puede decir dígame a qué hora le puedo mandar su pedido en esta etapa es cuando nosotros podemos decir he conseguido un cliente y entonces ahí sí usted ya puede cantar victoria ya puede decir he logrado convencer a un cliente y ahora vamos a conseguir más clientes nos ha funcionado la estrategia no nos funcionó la estrategia qué fue lo que hice mal y viene nuevamente un proceso de análisis ahora me gustaría conocer por parte de ustedes en qué en qué están desarrollando sus actividades si ya las tienen en proceso ya tienen alguna madurez de su negocio ya lo trabajaron qué conocimientos tienen relacionados a este inbound marketing antes de pasarme a la otra parte de nuestro tema un breve conversatorio le voy a agradecer que si si tienen alguna dificultad con el micrófono no sientan pena recuerden que estamos con una clase preparada directamente para ustedes y para mí es necesario también tener un poco de retroalimentación para saber cómo voy a ir guiando mis contenidos de tal manera que sean lo más satisfactorio para ustedes así que me gustaría si pueden habilitar el micrófono empezamos con con Diana si tiene alguna dificultad me puede escribir y me dice mire no me funciona el micrófono pasa algo sin ninguna pena no sientan ninguna pena buenas noches licenciado y compañeros este bueno fíjense de que yo en el grupo anterior nos inscribieron de la empresa verdad para que tuviéramos un poco más de conocimiento del marketing digital de hecho de hecho la empresa ahorita está creando todas sus páginas en las redes sociales porque no tenían ni en instagram ni en facebook entonces este bueno yo trabajo en ventas entonces el gerente el gerente general tomó bien que tomáramos el curso para que conociéramos más y de una manera como más personal también nosotros interactuáramos a través de las redes sociales con nuestros clientes así es que a mí me gustó mucho el curso por eso tomé este verdad aquí estoy aprendiendo honestamente así es que espero que me sirva ya cuando ya ya nos den el ok para empezar a interactuar con los clientes a través de las redes sociales así para no ir con cero conocimiento excelente decisión hay felicite al gerente general por tan sabia decisión sin duda alguna uno de los aspectos que están relacionados al éxito de nuestros emprendimientos tiene que ver con la tecnificación algunas veces nosotros aprendemos de una forma empírica pero ocurre un detalle que muchos empresarios se lamentan más adelante y es el hacer actividades de forma empírica o porque yo oí que aquel le fue bien y dice aquel no la hace yo la hago más y a mí me va a ir bien para eso existen este tipo de cursos para que nosotros podamos aprender y en una actividad tan dinámica como lo es el marketing tanto el tradicional como el digital estos no no en sí los conceptos pero sí las actividades las tendencias las influencias de otros mercados de experiencias de la competencia van haciendo cada vez más dinámica la actividad del marketing digital y estrategias como el inbound marketing empiezan a despegar de una forma diferente lo que allá en el 2005 los creadores del inbound marketing desarrollaron como una estrategia innovadora y que hasta la fecha sigue siendo una de las mejores puede ser de que mañana venga algo que sea similar con algún con alguna variación en el nombre o bajo un principio similar o hermano del inbound marketing y con algún tipo de técnica nosotros podamos potencializar los conocimientos que ya tenemos sin duda alguna también la parte del marketing y la parte de las ventas son dos hermanos entre los hermanos también tenemos ciertas diferencias a veces nos peleamos sí pero siempre considero yo que un vendedor que ya tiene esas cualidades que tiene esas capacidades que tiene las actitudes es decir es un es un ser competente en el tema de las ventas cuando se empodera del marketing se convierte en una persona todavía más diversificada y especialista en dos temas que son complementarios o dos áreas perdón que son complementarias como la parte operativa de las ventas donde tenemos que tener mucha habilidad para la negociación como llevar a los cierres exitosos unas buenas interrelaciones personales una capacidad de verbalización de gesticulación y algunas otras habilidades que también se lo recomiendo de hoy desarrollamos acá un inglés corporativo el arte de las ventas también muy recomendado para que más adelante puedan recibir también este curso así que le felicito y felicite por favor a su gerente porque ha tomado una decisión tabia así que ahí está excelente vamos a ver Carlos si tiene micrófono nos puede regalar sus comentarios Carlos ya con Carlos ya nos hemos visto en marketing digital estuvimos hace cuatro semanas estuvimos juntos tres semanas hola buenas noches me escucha buenas noches perfectamente Carlos si ahí estaba estuve en la clase de marketing digital ahí con usted mi segundo curso con usted y bueno le cuento fíjese que yo digamos que siempre me ha interesado bastante este tema del marketing digital y todo lo que es aunque yo realmente soy profesional del soy del rubro de la construcción pero lo que es con mi esposa pues siempre nos ha interesado siempre hemos como ha sido como emprendedores hemos emprendido varias cosas en ventas y todo eso entonces ya nos queremos como ir más como formalizando pues un poco más serio aprendiendo un poquito más de todo sobre esto ahorita hemos iniciado una pequeña tienda aquí en la casa entonces vamos como agarrando como cositas pero entonces a mí como le digo siempre me ha interesado esto del marketing digital y todo eso porque hoy todo se mueve por medio de las redes sociales esa es la verdad y ahí está la cosa así que igual estoy aprendiendo y me ha gustado bastante la clase y el curso así que ahí vamos seguiendo aprendiendo gracias excelente Carlos sí ya con Carlos estuvimos en la primera parte de marketing digital donde vemos todos los conceptos relacionados al marketing prácticamente abarcamos todo y ya aquí hay especializaciones en este caso estamos en una especialización denominada limbo marketing allá lo vimos en marketing digital y como bien lo dice y me alegra de que le gusten mucho las clases y que sea con nosotros porque como se lo decía Doris hay que profesionalizarse hay que estar también actualizándose con los conceptos que van surgiendo las tendencias hay muchas tendencias innovadoras yo allá le decía al curso anterior y es válido para para este tema del inbound marketing en qué sentido hubo una innovación este cuento ya se lo puede Carlos hubo una innovación en la industria farmacéutica que como se los mencioné dentro de mi experiencia trabajé varios años en la industria farmacéutica directamente en mercadeo y ventas normalmente los productos farmacéuticos sus empaques son de color blanco tienen algunos colores de acuerdo a la especialidad hablamos de productos para el árbol respiratorio es decir para antigripales para tos para espectorantes normalmente utilizan colores verdecitos colores amarillitos si hablamos nosotros de multivitamínico ocupamos colores naranja colores pasteles de hilos naturales de que los empaques sean color blanco pero hace años apareció por ahí un famoso producto que le decían el de la caja negra y así se quedó vulgarmente conocido como el de la caja negra era algo totalmente innovador que creería yo que en aquel momento al gerente de mercadeo juntamente con su jefe de publicidad a lo mejor le pudo haber costado muchas regañadas muchas personas le pudieron haber dado la espalda y algunas otras personas le pudieron haber deseado el mal ¿por qué? porque estaba rompiendo algo que era tradicional en el mercado una caja negra no estaba posicionada en la mente de ninguno de los consumidores que también pueden ser pacientes normalmente los medicamentos están asociados a dolencias no es algo que sea como de consumo masivo sin embargo este producto tal vez ustedes ya cayeron en la cuenta Carlos ya se lo puede que es el producto a base de omega 3 omega 6 y que se vende muy bien está prácticamente en el top of mind o sea ya está bien posicionado en la mente de muchas personas aunque no necesariamente sean consumidores ¿por qué digo que esto es útil? porque toda esa información yo ahorita le acabo de hacer publicidad a ese producto a lo mejor usted ni sabía pero ahorita lo conoce por mi voz queriendo marketing pretende llevarle directamente productos a nuestro cliente que a lo mejor no lo necesitan y siempre hago yo la aclaración y nos hemos peleado con muchos profesores de mercadeo que si la necesidad es real o es creada nosotros en marketing nos encargamos de generarle necesidades a las personas ¿cómo? a través de los deseos de repente las personas empiezan a desear algo y siempre les pongo el famoso cuento que a mí desde pequeño me pasa porque a mí me encanta mucho la Coca-Cola y yo le podía decir a mi mamá imagínense hace años le decía mamá fíjate que tengo sed para raya hay agua no es que yo tengo sed de Coca-Cola déjenme decirle que la sed de Coca-Cola sí existe es como cuando usted dice mire fíjese que yo quiero comer ¿verdad? hay frijoles en la repre y le decía sí es que yo quiero comer algo rico si los frijoles son ricos le decía pero es que yo tengo tengo hambre como de una hamburguesa le decía entonces nosotros en marketing nos encargamos de generarle esas necesidades a nuestros clientes definitivamente entonces ahora que ya logramos amarrar esa parte vamos a ver cómo que funciona esta parte del atraer convertir cerrar y deleitar écheme la mano compañera Laura hola a todos bienvenidos nuevamente a una clase más de inbound marketing el día de hoy vamos a hablar acerca de las fases de la metodología inbound vamos a hablar un poquito del embudo de conversión y por qué cada una de esas etapas es importante para poder aumentar las ventas que esperamos tener en un periodo bueno lo primero que tenemos que saber es que las fases del inbound son cuatro atraer convertir cerrar y deleitar en la primera de ellas es si ustedes ven en la gráfica tenemos una representación en una especie de embudo entonces la primera de ellas es la base es la de atraer ahí es donde vamos a hacer llegar a la mayor cantidad de personas el mayor cantidad de tráfico hacia nuestro sitio web o hacia alguna página del destino que nosotros decidamos entonces en la primera parte que lo que tenemos es que llamar la atención de extraños para que esos extraños lleguen nos visiten y se conviertan en visitantes para ello nos auxiliamos de plataformas y herramientas digitales como pueden ser las redes sociales SEO y por supuesto la publicidad que podemos hacer tanto en los motores de búsqueda como en las redes sociales con contenido de valor y que sea relevante para esa audiencia que ya hemos seleccionado esperamos que eso haga llegar un gran volumen de tráfico hacia nuestra web y por supuesto de eso poder pasar a la siguiente etapa y la siguiente etapa que podemos observar es la de convertir en esta etapa lo que buscamos es que los visitantes se conviertan en leads es decir que nos puedan dejar toda la información número de teléfono correo electrónico nombre completo y alguna otra información que se necesite en un momento dado entonces acá nos podemos auxiliar de los formularios de las landing pages y de los quote to action con las llamadas a la acción una vez nosotros tenemos esa información así son leads en frío porque pues no sabemos si realmente van a continuar a la siguiente etapa que es la de cerrar y es aquí donde en esta etapa nos auxiliamos de el marketing de automatización nos auxiliamos de el email marketing ¿para qué? para poder cualificar estos leads y poderlos convertir finalmente a clientes entonces una vez atravesamos por cada una de esas etapas y hemos cerrado la venta y ya son clientes nos queda una etapa más y esa etapa más es la de en esta etapa lo que buscamos principalmente es que la experiencia del cliente sea óptima y una vez sea óptima pueda ser promotor de la marca pueda referirnos pueda convertirse en un defensor de la marca esas son las etapas por las que atraviesa un cliente dentro de una estrategia de inbound marketing bueno hemos llegado al final de esta clase espero que puedan aplicar este contenido puedan aplicar esta metodología a sus emprendimientos a sus empresas y los espero en una próxima clase muy bien toda esta información la tenemos acá en nuestra plataforma antes de pasarme hasta el bonus el flywheel voy a proyectar y siempre les hago la atenta invitación para que ustedes puedan ir a revisar los contenidos a la plataforma y que vayan desarrollando cada una de las actividades que se encuentran en el propuesto no le tengan miedo a los laboratorios que esto forma parte también de nuestro desarrollo personal así que tranquilos existen algunos métodos para lograr esa metodología del inbound no solamente nos presentan el atraer el interactuar el deleitar otros le agregan en el cierre y yo le voy a dar una nueva que es la técnica AIDA AIDA es una sigla formada a partir de las palabras ATENTION o sea atención el INTEREST o sea el interés el DESIRE que es el deseo y ACTION que es la acción está en inglés pero nos pega muy bien en español el AIDA lo que se designa en cada una de estas metodologías es veamos ahí la parte del embudo como vamos llegando hasta concretar y obtener a un cliente o como le podemos llamar y debería de ser así nuestro socio de negocio vea que importante con el ejemplo que yo les mencionaba si usted me sigue a mí en las redes sociales me estoy haciendo ahorita yo publicidad gratuita usted me manda la solicitud o me empieza a seguir en facebook me sigue en twitter me sigue en linkedin que son tres redes sociales que yo manejo mucho tiktok no el instagram tampoco lo he dejado de manera personal usted no empieza a seguir ahí usted va a ver ahí a todos mis contactos y de repente usted le va a interesar y me va a mandar carlos te invitó a que indiques que te gusta la página carlos ok doris te invitó a que le des like a su página o tuiteó algo entonces ahí donde se va formando toda esa parte de la tensión la genera para mí y posiblemente mis redes también van a hacer que vayan a ver su publicidad no solamente la mía sino también la de ustedes que es lo que a nosotros nos interesa allá en esa parte del embudo allá arriba donde está la tensión donde hay una cantidad inmensa no la podemos nosotros contar la cantidad de personas que andan por ahí navegando en diferentes horas van a ir a ver la publicidad va a generar más adelante el famoso interés que son esas personas que posiblemente van a empezar a seguir su sitio web que le van a dar me gusta a su publicación o que van a poder compartir esa publicación que ustedes hicieron ahí es cuando ya se da la parte del interés viene el deseo las personas tienen esa gana de adquirir su producto normalmente se hace a través de productos primarios y esto está relacionado con esas necesidades básicas de los seres humanos las necesidades básicas están relacionadas a la vestimenta al albergue o refugio es decir la vivienda a la educación a la alimentación a la reproducción por mencionar algunos son siete necesidades básicas que ya están identificadas y hablan de ese producto primario si usted tiene algo que está relacionado con la comida es un producto primario ahora que usted vende pupusa que usted vende hamburguesas que usted vende canoa que usted vende pastelitos esa es otra forma de alimentarse ahí es donde entra la parte del deseo que les mencionaba yo tengo ganas de comer algo rico ya no se conforma con lo que tiene usted en el refrigerador sino que quiere ir a un restaurante por allá nos comentaba Carlos también de algunas cosas relacionadas a la construcción si yo tengo necesidad de tener mi casa pero yo mi casa la quiero así y entonces le empieza a colocar algunos detalles que no lo tienen las otras casas toda esa parte del deseo está relacionada a un par de elementos voy a mencionar uno de ellos el ego el ego como lo mencionaron perdón como lo dejaron los padres de la psicología entre ellos Sigmund Freud por mencionar a alguien está relacionado a a un aspecto de una satisfacción de algo muy interno que está enquistado en su cerebro y que responde a las emociones y también hay otro elemento que está relacionado a las emociones que es la parte aspiracional quiere decir lo que yo quiero llegar a tener o lo que yo sueño con obtener algún día y es a veces cuando se confunde esto también con la envidia y uno dice ay a mí me da envidia de la buena dice todas las envidias son malas pero para nuestros efectos de estudio en marketing toda la envidia es buena porque eso va generando deseo en las personas recuerda usted esas campañas interesantes que hacía MD MD se entiende tanto para hombres y como para mujeres ver que las mujeres se disputaban un par de zapatos o que los zapatos de aquellas son más bonitos que los míos es algo que está relacionado con la parte aspiracional y se puede trabajar no solamente en cuestiones banales o en cuestiones de vanidad sino que también en productos primarios y finalmente esta técnica ida termina también en la parte de acción quiere decir la concreción de esa oportunidad que nació allá en la atención ya concretizada en una compra ahora la compra puede suceder solamente una vez o puede ser consecutiva eso dependerá en la forma como nosotros tratemos a nuestro cliente y eso está relacionado directamente con la satisfacción del cliente la satisfacción del cliente está relacionada a otros elementos que los vamos a llamar como la famosa promesa de marca cuando nosotros oígase bien ya tenemos identificado al público ideal es decir ya estamos ahí en el top of the funnel ahí donde está la atención nosotros sabemos qué es lo que quiere este cliente nosotros ya sabemos qué es lo que le gusta de nuestra marca o de otras marcas que pueden ser similares a las nuestras y si pueden consumir más de nuestros productos nosotros entendemos a este cliente porque ya lo analizamos sabemos qué es lo que necesita y cómo los podemos satisfacer nosotros vamos a enfocar todas esas acciones para darle siempre a nuestro cliente solamente lo que le interesa aquí nosotros estamos construyendo algo que vamos a denominar promesa de marca viene un tercer elemento que es la diferenciación con la competencia nosotros como seres humanos somos diferentes entre nosotros mismos aunque seamos gemelos placentarios aunque yo tuviera un gemelo que estuvimos en la misma placenta durante nueve meses somos diferentes y dentro de la promesa de marca estamos nosotros obligados a establecer una diferencia con la competencia quiere decir que nuestro producto producto es único es algo que nos va a definir y nos va a distinguir de todo ese montón de competidores que tenemos allá afuera tenemos que atender de una manera rápida certera con seguridad a las preguntas de nuestros clientes o si no son nuestros clientes de nuestros visitantes hay que responder a esas incertidumbres también nos dice en esta parte de la promesa de la marca hay que mantenerle siempre la promesa vigente quiere decir que si nosotros hicimos un ofrecimiento hay que cumplirlo porque eso le va a dar credibilidad a nuestro negocio y eso se va a generar entre los demás posibles consumidores es donde viene esa famosa estrategia del boca a boca recuerde que en el marketing digital no hay tanto de boca a boca porque intervienen otros elementos digitales en algunos casos no hay audio solamente hay escritura o solamente hay algunas algunos emoticons o emociones que ya están predefinidas por las diferentes plataformas entonces cuando nosotros ya reconocemos que existen este tipo de técnicas nosotros podemos entrarle de lleno a estas metodologías en función únicamente de nuestro beneficio es necesario vaya a carlos yo sé que ya lo puedo tener hasta aquí vea trabaje en un plan de mercadeo trabaje en un plan de negocios trabaje en un plan estratégico tres planes y por qué tantos planes debemos de tener nosotros muy claro qué es lo que nosotros hacemos eso es lo que define la misión hacia dónde quiero ir que la visión cuáles son los objetivos que yo pretendo alcanzar porque como lo mencionamos los objetivos tienen que ser medibles en cuánto tiempo yo voy a alcanzar esos objetivos qué estrategia voy a utilizar yo para alcanzar esos objetivos y por qué no agregarle también la parte de los valores cuando trabajamos sobre valores y no solamente los valores se refiere a esa parte digamos espiritual moral o ética nos vuelve a nosotros diferente de la competencia que es una empresa sí la empresa es un ente que está compuesta por seres humanos y ojo con ese detalle y con esto voy a cerrar las personas seguimos buscando humanización entonces cuando yo empiezo a interactuar a través de las redes yo espero que me atiendan con cierto cariño especialmente porque el salvadoreño se ha caracterizado por esa atención personalizada un lenguaje bastante coloquial bastante ameno que los vendedores somos bien parlanchines o somos chachalacos y que a veces nos pasamos un poquito de bromistas en las redes sociales también se espera eso cuando existe ese vínculo emocional ahí es donde se da esa humanización y los valores cuando los tenemos establecidos dentro de ese plan estratégico institucional empresarial nosotros lo vamos a poner de manifiesto también en nuestras campañas de Inbound Así que con eso me despido para que usted se quede pensando en estas ideas que le vaya dando forma a cada uno de estos conceptos y vamos a continuar mañana como siempre en este mismo canal con más técnicas sobre el Inbound Así que muchísimas gracias y hasta mañana